La Puesta en Escena Cats Toda la admiramos y sabemos de su gran potencial, ahora imaginen agregarla al teatro, considero que este ha ganado una gran estrella. Sosa quien había sido alumna de jury en el Talent Soul La Voz México, se dijo agradecida de que el intérprete la mencionara más de cinco veces, durante la conferencia donde se anunció su ingreso a Cats, sobre todo calificándola como una de las estrellas más importantes del medio teatral. Imaginen a alguien que ustedes admiran, que es una estrella de la música pop pero que de pronto va a meterse, al teatro musical, que te considera a ti como alguien con capacidades y un referente, me hace flotar de felicidad, porque alguien reconoce mi trabajo de años. Natalia tuvo la oportunidad de interpretar a la gata Grisabella en la temporada pasada, 2013-2014, un personaje que explicó, requiere de una gran intérprete que comunique ese sentimiento de dolor y arrepentimiento que evoca en uno de los momentos culmen de la obra, por eso aseguró que no había mejor cantante que jury para encarnarla en esta ocasión. Ella es una gran profesional, entiende que una cosa es su carrera de estrella pop y otra cosa es el teatro musical. Estoy segura que va a ser muy disciplinada y el gran reto es que dejemos de ver a jury y que veamos a Grisabella. La voz la tiene, la presencia la tiene, la fuera la tiene, los fans los tienes, por eso el teatro ha ganado porque vamos a tener gran convocatoria el día que ella se presente. Sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a esta producción de Gerardo Quirós, Natalia Sosa explicó que siguen pláticas con él y que esta semana se definirá si regreso o no al musical, y si lo hace alternaría el papel de Grisabella con jury a partir de noviembre, Katz levanta el telón el 25 de octubre en el Teatro Centenario Coyoacán. En este mundo de las artes tenemos que trabajar en equipo y sumar, para mi fue increíble tenerla como coach en un momento en que yo buscaba una oportunidad de crecimiento, ahora ella busca una oportunidad de divertirse, de seguir aprendiendo, y si ella me lo permite, con todo el amor y el respeto la abrazaré y le dar todos los tips que ella me pida, comentó Sosa ante la posibilidad de asesorar a Yuri. Más noticias en MSN 2.10 Cosas que no sabías sobre personajes famosos Soomin.televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Estos son los países más peligrosos para las mujeres Según una nueva encuesta de la Fundación Thomson Reuters, el simple hecho de nacer mujer es algo peligroso. Soomin.televisión Revelándose contra el patriarcado en Marruecos Las mujeres de esta comunidad bereber del Sahara han encontrado la manera de empoderarse y cambiar la forma en que se trata las mujeres en la sociedad patriarcal de Marruecos Soomin.televisión Animaciones 3D Más extrañas te traemos una compilación de extrañas animaciones 3D Soomin.televisión Un cancelar 0 0 10 41 Configuración desactivado HD HQSD 10 cosas que no sabías sobre personajes famosos 10 cosas que no sabías sobre personajes famosos Soomin.televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Qué mirar Próximamente Estos son los países más peligrosos para las mujeres Soomin.televisión 1 a 4 Revelándose contra el patriarcado en Marruecos Soomin.televisión 2 Animaciones 3D Más extrañas Soomin.televisión 2 40 El director ya acudiera remete contra los festivales por machistas Soomin.televisión 2 4 Nike celebra 30 años de justo hit con el primer jugador que se arrodilló Soomin.televisión 0 59 Julian Snavel llevó Pijama en la alfombra roja de Venecia Soomin.televisión 0 39 Tu horóscopo de hoy 5 de septiembre Soomin.televisión 7 45 10 cosas que necesitas saber sobre Assassin's Creed Odyssey Soomin.televisión 10 11 Las nuevas piscifactorías del Líbano no son lo que crees Soomin.televisión 1 a 4 Cristiano defiende a Georgina de rumores lanzados en programa de televisión Soomin.televisión 0 43 Instagram quiere ir a la universidad Soomin.televisión 0 49 Green Heroes Una batería revolucionaria que funciona solo con agua y sal Soomin.televisión Tus lentes de contacto están contaminando el planeta Soomin.televisión 1 a 16 ¿Qué pasaría si los gatos desaparecieran? Soomin.televisión 0 55 El alimento del futuro Gusanos Soomin.televisión 3 11 Divertidos trucos de BMX Soomin.televisión 230 ¿Qué pasaría si los gatos desaparecidos? ¿Qué pasaría si los gatos desaparecidos? ¿Qué pasaría si los gatos desaparecidos? ¿Qué pasaría si los gatos? ¡Gracias!